Música Bien, nos encontramos con el señor intendente municipal, desde luego tenemos una actividad que es muy importante y desde luego lo hable, no es cierto estamos ubicados en el cementerio en la plaza, prácticamente en el cual se está realizando la limpieza correspondiente, no es cierto Bueno, así es después de los dos días de trabajo sábado y domingo bueno, esta mañana a partir de las 6 de la mañana se ha hecho la limpieza general y se ha hecho el lavado de lo que es la plaza, las aceras las vías públicas y completamente se ha recogido la basura etcétera, entonces estamos dejando limpio la plaza como nos han entregado los vecinos Podemos hablar un poquito también de las actividades que han tenido como intendencia municipal, no es cierto desde el viernes y el fin de semana prácticamente Desde el viernes hemos hecho los trabajos el día sábado se ha hecho un trabajo de control en la puerta del cementerio respecto a lo que es la prohibición de ingresos de bebidas alcohólicas dentro del Campo Santo las masitas personas que están en estado de ebriedad bueno, no ha habido ningún tipo de problemas los dos días se ha hecho un trabajo ardo pero con toda tranquilidad Muchas felicidades por esa exitosa campaña sin duda alguna Es así pues bueno decirle a los vecinos de Mariscal Santa Cruz en especial alrededor de la plaza Abranangulo que la plaza se está entregando completamente limpio bien lavado la basura se ha recogido bastante con toda normalidad así mismo las piedras que están en diferentes puntos van a recogerse entonces estamos también con la secretaria general de la vendedora de cerveza quienes siempre nos han cooperado en el tema de aseo del lugar y también la aposta municipal nos ha facilito lo que es la cisterna para traer agua Usted es dirigente ¿no es cierto? de la asociación de cerveza Sí yo soy de una asociación de representantes la presidenta de Todos Santos aquí nos vendemos dos días el primero el dos y el tres nos vendemos y así también cumplimos con nuestra asociación el aseo y todo este año me ha ido éxito cuando hay siempre unos dos percances pero con todo eso hemos hecho el aseo limpieza correctamente lo estamos entregando en la plaza Angulo los calles adyacentes con toda mi base y yo me siento feliz también al ver que mis asociados me ayudan y entonces de esa manera nosotros siempre hemos trabajado cada año ganarse un centavo no es fácil y siempre también tengo un reclamito de los vecinos aquí que nos quieren oponer nos quieren votar tampoco es así ahora ellos mismos están palpando también ¿no? qué es el trabajo siempre tenemos que cumplir con nuestros aseos todo lo que el orden nos dan en la intendencia tenemos que acatar mis asociados eso sería yo quedo a su canal bien agradecido y así también agradezco a mis bases asociados que estamos cumpliendo con el aseo la limpieza todo y entonces también le agradezco que haya venido a entrevistar a su canal gracias informativo municipal viaja en la información